¿Odias guardar imágenes de Google imágenes de una en una? Este nuevo truco para iPhone es para ti. En este vídeo te mostraré un truco para guardar múltiples imágenes de Google todas a la vez. Empecemos. Para empezar, abre Safari en tu iPhone y busca en Google Imágenes algo de lo que quieras guardar fotos. Busca la primera foto que quieras guardar y manténla pulsada con un dedo. Con otro dedo, toca cualquier otra imagen que también quieras guardar. Mientras sigues manteniendo pulsada la pila de imágenes, abre la aplicación Fotos. Una vez abierta, suelta la pila de imágenes y se vea.